Chicas, ya que estamos en un nuevo video Bueno, ¿se acuerdan del video donde les enseñe a hacer chavales y todo eso? Pues hoy vamos a enseñarles otra vez Porque dice que, bueno, le hicieron dos Bueno, un poquito Y se dice que no le hicieron, así que Primero, hay que buscarla Así que No me hables con Hasta que en su juego me volvía Fue un picante Treinta de chocolate Luchando RAAA Al fin la estrella Estamos en un pie Chapa que hay que Ya que al mirar la de tria soy Yo No se que te reama No, no, no Este, ahora sí Y lo que sí Y lo que sí Bueno, primero Ponemos un grupo de tantes ¿Por qué? ¿Por qué no hace? Yo sé que te reama Así se lo corto Bueno, ya lo hace bien Si no le hiciste Y lo primero Ponemos Lo que debe de estar Bueno, ya lo hice ¡Bien! Gracias. 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 A ver, a ver. Y lo ponemos en todo. Gracias. 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 Quedaría más o menos ilustrita Por favor suscríbete, dejen sin like Y compártelo Y compártelo Por favor suscríbete Un gusto Bueno, aquí queda el día de hoy Así que bueno, adiós